Tiene las carreras, tiene los clubes, controla el negocio de licores. That shows es el número uno. Y se fijó en mí. ¿Sabes lo que vale un hombre leal hoy en día? Dustin Hoffman. Me ha mentido. Acabaré con él, lo juro, por lo más sagrado. Bruce Willis. Tú eres quien está oyendo, yo quien se está divirtiendo. ¿Quieres que le pague? Billy Buzzgate. Si quieres seguir en el negocio del crimen, debes dejar de hacer tantas preguntas. Esta noche en La Siete, de Castilla y León Televisión. Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. ¿A dónde vamos? Como en una fábula hay dolor. ¡Dora! Y como una fábula está llena de maravillas y de felicidad. ¡Buenos días, princesa! Me acerco hasta un granero y me caes entre los brazos del cielo. Caigo de la bicicleta y me encuentro entre tus brazos. Hago una inspección en la escuela y te vuelvo a encontrar de nuevo delante de mí. Buenos días, princesa. La vida es bella. Próximamente en La Siete. De Castilla y León Televisión. Dominar la naturaleza es aprender a respetarla. Silvestria, el programa de la caza, la pesca y la naturaleza. Cada domingo por la tarde en La Siete, de Castilla y León Televisión. Este domingo vuelve Popeye, vuelve Olivia, vuelve Brutus. En una aventura para toda la familia. ¡Popeye! Está aquí su madre, no puedo pegarle. El domingo por la tarde en La Siete. Y después... ¡Rusos! ¡Rusos! ...que vienen los rusos. El domingo por la tarde... ¡Tenemos que organizarnos! En La Siete, de Castilla y León Televisión. Este miércoles, el Barcelona se la juega en La Siete. Los actuales campeones necesitan puntuar para llegar a los octavos. En directo desde Ucrania, Dinamo de Kiev, Fútbol Club Barcelona. El partido de los miércoles de la Champions, solo en La Siete, de Castilla y León Televisión. El partido de los miércoles de la Champions, solo en La Siete, de Castilla y León Televisión. ¡Suscríbete al canal! Jubilarse significa tener tiempo para hacer muchos crucigramas. Tiempo para darle de comer a las palomas. Tiempo para aprender nuevas aficiones. Para dormir y largas siestas. O para no hacer nada de todo esto y seguir disfrutando de la vida. Porque ahora los planes de pensiones de Caja España te dan más. Caja España. Damos soluciones. La principal prevención del cáncer de pulmón es impedir que aparezca. El tabaco es el principal factor de riesgo y si la población abandonara este hábito, la incidencia de padecer esta enfermedad descendería a más del 85%, prácticamente, a las cifras de principios del siglo XX cuando la gente no fumaba. El diagnóstico precoz del cáncer de pulmón no está establecido porque no puede evitar la muerte por esta enfermedad, ni siquiera el aumento de la supervivencia como ocurre con otros tipos de cánceres. La población de riesgo de padecer cáncer de pulmón está bien identificada. Los fumadores. Desde el momento en que las primeras células del pulmón se tornan malignas, pueden transcurrir varios años antes de que aparezcan los síntomas. Usualmente los síntomas ocasionados por el tumor dependen del lugar del órgano donde esté localizado. El cáncer de pulmón es más frecuente en personas mayores de 50 años que han sido fumadores por tiempo prolongado. Puede atacar a personas en sus 30 años o aún más jóvenes, pero esto es poco habitual. ¿Qué hay en torno a un vino como estancia piedra? Esfuerzo. Tesón. Calor. Color. Arte. Amistad. Belleza. En torno a estancia piedra se mueve un mundo de sensaciones. Dominar la naturaleza es aprender a respetarla. Silvestria. El programa de la caza, la pesca y la naturaleza. Cada domingo por la tarde en la 7 de Castilla y León Televisión.